Podrían tener a sus hijos en forma vertical, se les respetará su forma de alimentación antes del parto, vestimenta, sala especial con material educativo en lengua natal, acompañamiento de un asesor indígena, cambios en la alimentación. Estos son parte de los cambios que se estarán realizando para la atención de las embarazadas de la N9 en el Hospital de San Vito de Cotobrús. En el Centro Médico se trabaja en el proyecto Atención Calificada del Parto y Postparto Centrado en la Mujer, y la Familia Gestante y con Pertinencia Cultural, una iniciativa dirigida a modificar la atención del binomio madre e hijo. Con ese objetivo se conformó un grupo gestor para la conducción de los procesos, articulación con área de salud de Cotobrús e integración de los actores sociales que están permitiendo efectuar los cambios en el establecimiento de salud. Jorge Granado, director en ejercicio del Centro Médico, explicó que los ajustes incluyen desde el cambio de menú, toda vez que ellas no comen carne de cerdo varias horas antes de tener a su hijo, permitirles que las acompañe su madre, pareja, partera o asesor cultural, siempre que sea en calidad de apoyo presencial y la confección de prendas de vestir al estilo 9. El proyecto en ejecución es un proyecto que se ha denominado Parto con Calidad y con Pertinencia Cultural. Esto permite poder dar una atención muy, muy exclusiva, con calidad y, como decimos, con Pertinencia Cultural al grupo, sobre todo al grupo 9 indígena de nuestra población. Durante este mes se incluyó en el protocolo de emergencias que toda mujer embarazada, una vez que pase la valoración inicial, será remitida a un profesional en enfermería obstetra que permanece 24 horas en una sala acondicionada para ellas. Otras modificaciones que están en marcha son atención preferencial a las embarazadas que consultan en urgencias. En conjunto, Hospital San Vito y Área de Salud de Cotobrús se elaboran e implementan el plan de fortalecimiento. Se incrementó la cobertura obstétrica y la consulta de lactancia materna y desarrollo. Como ya cuentan con mesas multiposicionales para la labor de parto, las mujeres noves podrán cambiar la tradicional forma de tener los hijos en los centros médicos por el parto vertical propio del grupo al que pertenecen. En una segunda etapa se acondicionará una nueva sala de expulsivos y algunos de los funcionarios han viajado a Perú y a Ecuador para perfeccionar la técnica de la tenencia de hijos en forma vertical con la asistencia del personal. Para la realización de este cambio se tuvo un asesoramiento del Hospital Monseñor Sanabria que realizó un cambio total en la atención del parto con el propósito de adecuarlo a las necesidades planteadas por la población. Este grupo va a poder gozar de atenciones que se acercan a sus costumbres, permitiendo que esta experiencia sea una experiencia con calidad y más bien placentera para este tipo de población y con calidad al resto de usuarias porque su atención va a ser muy pronta. El Hospital de San Vito atiende cada año un promedio de 600 partos de los cuales el 5% son mujeres noves. Por esa razón el personal se abocó a transcribir el material didáctico que ofrece la institución a la comunidad de habla hispana a su lengua en desplegables que les expliquen los derechos, síntomas, signos y alertas del embarazo.